Musato Vamos, vamos, vamos El muchacho, enamorada, cerca de esos tinta lina No le acata, no le abete, era cerca para un toto El muchacho, enamorada, cerca de esos tinta lina Era cata y compañía, desde abarca de esos días Musato, va, Musato, va, Musato, va, Musato, va, Musato, va Va, Musato va Son vallanes, son y va, son vallanes, son y va Va, Musato va Dos amigas sin salas, va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!